Estamos recorriendo algunas obras que por suerte de a poco se empiezan a retomar, obras públicas importantes, acá estamos al borde del canal José Ingeniero, donde hay una obra del Comirrec muy importante, que incluye el asfalto de 540 metros, más la parquización al borde del canal y iluminación, que es una obra que claramente le va a cambiar la cara al barrio y es muy esperada por todos los vecinos. También vamos a visitar ahora la obra del Camino del Borde, en la zona de Independencia y de los Eucaliptos, parecido a esta obra de acá, incluyen el asfalto, la iluminación, parquización. En este caso acá de José Ingeniero también va a haber un espacio recreativo con un plasión deportivo. Son obras muy, muy importantes para estos barrios que se necesitan mucho, mucho y claramente van a levantar estos barrios tan necesitados. Por otro lado, también estuvimos en el centro Ballester, donde ya se está instalando el nuevo paso a nivel que había quedado provisorio después de la obra del túnel y ahora se está instalando un paso a nivel de hormigón, donde la gente va a poder pasar y va a poder pasar con la bicicleta también, que era uno de los reclamos de los vecinos. Bueno, hay muchas obras más en carpeta, muchas obras que estamos esperando poder retomar en esta etapa tan complicada de la Argentina. La obra pública es un efecto multiplicador importante para la economía. Y de a poco, y a la medida que nos permita la enfermedad, el coronavirus y la pandemia, vamos a seguir avanzando con más obras para los vecinos de San Martín.